Como se hizo en las naciones anteriores, decirles que ha iniciado derivado de este tipo de acciones que dañan a todos los solidarenses, inició un operativo especial por parte de servicios públicos y de seguridad pública, en el que hemos estado muy atentos en toda la ciudad. Denunció el gobierno municipal en conjunto a tres sujetos, entre ellos a Samuel de la Cruz Domínguez y Pedro Santos Álvarez, acusados del robo de 9.600 metros de cable de energía eléctrica, solo que el ente de gobierno acusa además del perjuicio que esta acción ha generado en contra de la ciudadanía. Cristina Torres Gómez, secretaria del Ayuntamiento, Benny Millán Parra, director de Servicios Públicos Municipales, Rodolfo del Ángel Campos, director de Seguridad Pública Municipal y Evelyn Escalante, directora del Departamento Jurídico, radicaron la averiguación previa 106-2013 contra estos dos sujetos y otro más del cual no proporcionaron el nombre, por robo. Pero no únicamente por el robo del cable, sino también porque dejaron sin energía eléctrica a los fraccionamientos Galaxia Primera y Segunda Etapa, a la carretera federal, lo que incluye los semáforos, parte de la Colonia Colosio, parte de la Colonia Nícteja, la Colonia Forjadores y la Fundadores, en donde aún no concluyen los trabajos de electrificación, la Avenida Pintores, El Pedregal, el fraccionamiento La Toscana, Misión del Carmen y Santa Fe, entre otras colonias más. Dijeron en conferencia de prensa dictada esta mañana que solicitarán del juez una medida ejemplar hacia los rateros por haber causado un perjuicio económico de dos millones y medio de pesos para evitar que sea la ciudadanía afrentada por este tipo de acciones que al quedar sin alumbrado público, las calles se generan asaltos o robos a casa habitación, además de que esta gente se robó el cable de los semáforos de la carretera y provocaron accidentes graves. Solicitaron los titulares de las dependencias municipales que, por favor, la ciudadanía denuncie este tipo de actos para que no vuelvan a ocurrir y con su participación se evitará que de nuevo vuelvan a quedar las calles a oscuras. Con imágenes de J.A. De La Rosa para Notivision Lourdes Mata.